¿Estás cansado de buscar entre el helado HUD y los bosques de Endor todos los coleccionables de Star Wars Battlefront? No te preocupes, aquí en Level Up te decimos dónde puedes encontrarlos. Da clic aquí para ir directo a la sección de héroes, aquí para batalla y acá para el modo sobreviviente. ¡Comenzamos! Hay que elegir a Boba Fett. ¿Por qué? Ahora te vas a dar cuenta. El primer coleccionable lo podrás encontrar debajo de una de las naves de Jabba the Hutt. Ten cuidado de no resbalarte. El segundo lo hallarás dentro de unos contenedores debajo de la nave rebelde. Usa el retrocohete para alcanzar el techo de la nave y tomar el tercero. El cuarto también está cerca de la nave, en un contenedor mucho más fácil de encontrar. El quinto, y la razón por la que debes usar a Boba Fett, está sobre el pozo del Sarlacc, así que prepárate para usar de una forma desesperada el retrocohete. Con Boba Fett, sube las escaleras que tienes desde el inicio. Ve a la derecha y encontrarás el primer coleccionable. Usa tu retrocohete para alcanzarlo. El segundo está sobre una de las cabezas de los AT-AT. Sal y a tu izquierda verás unas columnas que alcanzas con tu retrocohete. Cuando estés arriba, podrás ver el tercero. Entrando una vez más, cerca del AT-AT, del lado izquierdo, estará una entrada a un cuarto sin salida donde está el cuarto coleccionable. El quinto lo verás debajo de las escaleras del extremo izquierdo viendo hacia afuera, justo al lado de un contenedor con una manguera. Recurriendo al cazarrecompensas más famoso de todos, sube las escaleras y toma la derecha para encontrar la salida más cercana de la guarida imperial. Toma tu derecha y sigue por la orilla lo más que puedas. Encontrarás el primero sobre unas rocas que podrás alcanzar fácilmente entre unos árboles. Vuelve y sigue por el perímetro de la base sin entrar en ella, pegado a la izquierda. A lo lejos podrás ver el segundo coleccionable. Sobre la plataforma de aterrizaje, arriba de uno de los Dumbda Class T4, verás el tercero. Sigue derecho y sobre el tronco hueco tendrás el cuarto. El quinto y más difícil está en el cuarto de reactores de la base. Solo con Boba Fett podrás alcanzar este último. Es muy probable que si no sigues por las orillas de cada columna, morirás, pero de menos tomarás el coleccionable. Esta es la zona más complicada de todas porque los coleccionables se pierden con la nieve. Justo al iniciar tu misión, sigue las huellas que tienes de frente. Toma tu izquierda y sube la pequeña montaña. Ahí está el primero. En el pequeño monte de nieve cerca de la estación de gas está el segundo. Sigue derecho teniendo el ocaso de frente pegado a la izquierda. A lo lejos verás la tercera pieza. Cerca del risco de la nave que humea podrás encontrar la cuarta. Entrando en una de las cuevas, de sur a norte, pegado a la derecha, encontrarás al lado de un farol el último de los coleccionables. Sube las escaleras que tienes a tu izquierda y alcanza el techo de la nave rebelde. En el extremo izquierdo de esta está el primero de los cinco. Ahora, sobre la nave de los secuaces de Java, solo sube la pequeña plancha y encuentra la segunda. Debajo de la nave, entre unos contenedores y una pared de control con una silla, está el tercero. Sube una de las plataformas que está cubierta con una lona. Sobre estas encontrarás el cuarto. Y el último lo podrás ver en los huesos de la criatura que está a la orilla del mapa. Baja el piso donde están estacionados los AT-AT y avanza hacia tu izquierda. Detrás de unos contenedores podrás encontrar el primero de cinco. Dirígete a la salida, pegado a la izquierda. En la esquina podrás encontrar el segundo. Llega a la parte más alta quedando detrás de los AT-AT. Arriba de uno de estos vehículos podrás encontrar el tercero. En uno de los cuartos de control detrás de los AT-AT está el cuarto. Sal del complejo y sobre las estructuras pegadas a la pared a la derecha está el quinto. Sube las escaleras y sal de la base y dirígete hacia tu derecha. Cuando llegues a la orilla de la plataforma avanza hacia el bosque y entre dos árboles podrás encontrar el primero. Afuera de la base encontrarás un tanque de gas. Justo detrás está el segundo coleccionable. Sobre la plataforma, viendo hacia afuera de la zona, sigue de frente y dirígete a tu izquierda. Detrás del tronco hueco está el tercero. Dentro de la base, en la sección donde las líneas son grises, en el cuarto de control está el cuarto. Entra a la base del lado de la señalización en amarillo y sube el primer piso y ahí encontrarás el quinto coleccionable. Avanza lo más que puedas hasta llegar a la orilla norte del mapa. Pasa los restos de la nave, sigue adelante, cruza la cueva y al llegar al límite, da vuelta a la izquierda. Sube el cerro y podrás ver el primer coleccionable. El segundo está del otro lado, sobre una cueva que da unos contenedores cubiertos por una red. Vea dónde está la estación de gas y entre unas rocas encontrarás el tercero. El cuarto está al lado de una cueva, entre piedras. Usa el retrocohete o rodea el cerro para alcanzarlo. En esta misma cueva, ya llegando a la salida, estará el último. En la cueva que está debajo de la nave imperial está el primero. Ya más escondido, justo en la orilla del mapa teniendo al sol de frente y el destructor imperial, teniendo huesos a tu derecha, está el segundo. Sobre un poste podrás encontrar el tercero. No olvides tener cargado el retrocohete de ahora en adelante. En la parte central del mapa, teniendo de referencia las pequeñas casas de tela a lo lejos, salta y alcanza el cuarto. Sobre estas pequeñas casas y una antena está el quinto, solo que igual que las veces anteriores deberás buscar un punto alto para llegar al coleccionable. Sal del mapa, gira a tu izquierda y sigue derecho. En la esquina de este encontrarás el primero. Regresa y sigue derecho. En la orilla del mapa está, detrás de una columna, el segundo coleccionable. El tercero dentro del complejo sobre una de las naves imperiales. El cuarto está debajo de unas escaleras en medio del mapa y el quinto sobre la lava. Adéntrate en el bosque y encuentra la zona donde está la nave imperial. Justo detrás de un árbol que está arriba de los tanques de gas encontrarás el primer coleccionable. Sigue el riachuelo y antes de que llegues a la orilla donde está la cascada, gira a tu izquierda. Cerca del límite del mapa está el segundo. Sigue pegado a la orilla a tu derecha. Cruza el tronco hueco y encontrarás el tercer coleccionable. Pasando el AT-AT derribado, casi al llegar al filo de la cascada, a la derecha, sobre un charco está el cuarto. El último lo podrás encontrar pegado a la orilla del mapa donde hay piedras y un tronco caído. Entra por la cueva que está a tu izquierda. Sigue el pasillo para en un cuarto cerrado encontrar el primero. Vuelve para salir y viendo hacia la puerta principal, gira a la izquierda. Detrás de unas cajas podrás encontrar el segundo. Ve al lado contrario de donde estabas y ahora detrás de unos tambos encontrarás el tercero. Del mismo lado, entra al pasillo que baja un piso y pegado a la orilla izquierda del cuarto que sigue encontrarás la cuarta pieza. Y para finalizar, ve al cuarto médico que está encima del punto que iniciaste. Ahí estará el último coleccionable. No dejes de suscribirte a nuestro canal y ver los demás videos de Star Wars Battlefront que tenemos para ti. Que la fuerza te acompañe.